El papá, el hermano y el ex esposo de Ana María González, la oncóloga colombiana condenada a 10 años en Estados Unidos por intentar envenenar a un ex compañero sentimental, hablaron con nuestra cabena aliada Telemundo sobre el calvario que padecen. Aseguran que se mudarán cerca de la cárcel en la que la médica deberá pagar su pena. El padre de Ana María González, la colombiana condenada en Houston, Texas, por intentar envenenar a su compañero sentimental, le escribió esta carta a su hija expresándole su amor incondicional en medio del calvario que vive esta familia. Tú nos has enseñado fortaleza, te daremos fortaleza, te seguimos queriendo, te seguimos adorando y siempre tendrás un papalado. El padre de la oncóloga y su hermano Alejandro aseguraron que conocieron a George Blumenshain, la pareja de la colombiana, pero desmintieron que se tratara de una relación extraconyugal. Mi esposa y yo hablábamos con él, con Ana María y nos saludamos, o sea, nunca fue algo a escondidas como lo han tratado de presentar. Manuel Enrique Caicedo, quien estuvo casado durante 12 años con Ana María, asegura que nunca le conoció a ella una faceta agresiva. Nosotros si llegábamos a tener un argumento duro, ni siquiera una mala palabra. La familia dice que decidió hablar, a pesar de que la colombiana pidió que guardaran silencio ante los medios. Su mamá no está pasando, por una buena salud, y ahora con esto se va a mermar, entonces el afán mío es llegar también a darle fortaleza a esa otra persona. Los padres de Ana María se mudarán cerca de la cárcel en que decidan recluir a la médica para apoyarla y visitarla. Sin embargo, mientras tienen de nuevo contacto con su hija, le manifestaron su amor y admiración en esta carta. La familia dice que desde la sentencia no ha podido hablar con Ana María y que durante las próximas semanas solo se podrán comunicar con ella por carta. En Houston, Cristina Londoño, Caracol.